William Albert Andrie había pasado esa noche en la fogata con Candice White. Se habían comido los pececitos y estaban muy felices abrazados, contando historias de terror. Historias de todo tipo. A Candy no le gustaba mucho que él le contara de terror, pero él le contó una. Candy, te voy a contar una historia de terror. No, Albert, es que me da mucho miedo las historias de terror. No, pequeña, tranquila. Además, eso hace... eso hace más... Más increíble la noche. Así te aferras a mí. Si ustedes saben... si ustedes quieren saber cuál es la manera para tener a una mujer aferrada a ti todo el tiempo, cuéntale una buena historia de terror y con eso la cautivas. ¿O será que sencillamente te tengo muerta, pollita? Dios mío. No, no me digas pollita, Albert. He dicho que no me digas así. Ah, pequeña, hermosa. Eres mucho más linda cuando ríes que cuando lloras, Candy. Candy, Albert, pequeña. ¿Por qué me dices pequeña, Albert? Eres pequeña, querida. Eres pequeña. No, señor. Ya no soy pequeña. Eres pequeña, querida. Párate conmigo, ven. Párate. A ver. No, señora. No te pongas... no te empines. No, señora. Eso no se hace. Está bien. No me voy a empinar. Cierra los ojos. Candy, tiene... No te subas en esa piedra, Candy. No me hagas trampa. Bueno, bueno. Sí, soy pequeña, Albert. Pero recuerda que los mejores perfumes vienen en envases pequeños. Bueno, eso sí. Está bien, pequeña. Tú tienes toda la razón. Pero eres pequeña. Pequeña, Albert. Pequeña, pequeña. Elbir. Pequeña. Elbir. Pequeña. 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 Eres mi pequeña, Candy. Y, bueno. Siéntate otra vez conmigo, ven. Ven. Acércate un poquito a mí. Abrázame. Mira. Te voy a contar la historia. Es una historia de terror. Se llamaba... La increíble, pero... Talentosa. La increíble y talentosa de... Elizabeth. Elizabeth. Así es, pequeña. Todos veían a Elizabeth como una... Como un diamante en bruto. Como una piedra preciosa. A la que... Su carácter. Su conducta. Su comportamiento. A veces asustaba a la gente. Pero ella era una chica muy bonita y muy maravillosa en su interior. Solo que a veces tenía... Tenía algo. Un no sé qué. Ella vivía en un castillo, Candy. ¿En un castillo, Albert? Sí, pequeña. Así como el de Drácula. Y... Vivía con su mayordomo. Así como yo con George. Pero... El mayordomo de ella era... Le llamaban... Igor. Mi señora Elizabeth. ¿Cuál es el encomiendo que quieres que haga esta noche? Mira, señor. Igor. Tráeme siete arañas. Tráeme siete arañas y dos culebras. Que esta noche vamos a celebrar. ¿Qué vamos a celebrar, mi señora? Ahora, vamos a celebrar que hoy le voy a chupar la sangre a un bello hombre papasote llamado Albert André. ¿A un hombre llamado Albert André? Que ego el tuyo, ¿no, Albert? Pequeña, déjame seguir la historia, por favor. Está bien. Bueno. Bueno, como te decida, ella le estaba diciendo a su mayordomo, Igor. Le estaba diciendo que por favor le trajera unas arañas y dos serpientes porque iban a comer espectacular ese día. Bueno, esos eran los gustos de ellos. Y, bueno, Igor, me traes siete arañas y dos serpientes. Mi señora quiere que le traigan las serpientes venenosas. O quiere que le traigan, no sé, cualquiera que encuentre por ahí, una boa constrictor, ¿puede ser? La que tú quieras. Puede ser venenosa o no. Incluso las venenosas son más exquisitas porque el veneno se lo sacamos y con eso hacemos un elixir espectacular. Mi señora, usted es la que sabe. Yo no sé casi nada, pero yo solo sé que nada sé. Lo sé, lo sé, Igor. Ve. Sí, mi señora. Sí, mi señor. Es precioso. Bueno, ve, Igor, deja de jugar tanto. Y ella era como una especie de vampireza. La gente decía que ella por las noches pequeña se transformaba en un murciélago. Y, bueno, la gente que decía decía murciégalo, pero es un murciélago. Y eso era espectacular. Uno de los tíos de ella se transformaba en el increíble hombre lobo. El hombre lobo pequeña. Albert, eso pareció un puro perro bien apestado. No, pequeña, ese era el hombre lobo. Déjame seguir, por favor. Déjame seguir, pequeña. Está bien, Albert. Bueno, antes de seguir, déjame... Dame un beso. ¿Así? En la boca, pequeña. En la boca. Está bien. Así, así, pequeña. Con toda la sensualidad. Bueno, y como te seguía diciendo, ella era una especie de vampireza y la gente decía que ella a veces se transformaba en... en murciélago. Y que le gustaba devorar hombres bellos y apuestos, varoniles, papazotes y adinerados como... como un señor llamado Albert André. Tú sí eres egocéntrico, ¿no, Albert? Pequeña, déjame continuar. Déjame continuar, Candy. Candy. Eh... Bueno. Igor. Dime, mi señora. ¿Ya trajiste lo que te encargué? Pues... me excedí un poquito de la cuenta. Le traje diez arañas y cinco culebras, cinco serpientes, mi señora. No hay problema, Igor. Vamos a celebrar y vamos a repetir banquete. ¿Y qué es lo que se celebra hoy exactamente, mi señora? Mi señor, mi precioso. Pues, Igor, hoy voy a capturar a un hombre. A ese tal Albert André. Y le voy a chupar la sangre. No, mi señora Elizabeth. No haga una cosa como esa. Ese nombre tan precioso que tiene usted, mi precioso. Ese nombre tan precioso que tienes tú, Elizabeth. No seas así. No me importa, Igor. Prepárame todo. Prepárame estos animales que trajiste. Porque hoy voy a traer... Vamos a comernos esos animales, pero para beber, yo voy a beber la sangre de este bello hombre. Bueno, mi señora. Y así fue, así fue, pequeña. Igor le preparó la mesa a Elizabeth. Ella... Ella era una vampireza muy bella, pero... Un poco retorcida. Pero... Esa noche... Le dijo a Igor... Igor... Dime, mi señora, dime. La mesa ya está servida. Me voy a transformar y ya vuelvo. Te volviste a transformar en murciélago. No, Elizabeth. Tú nunca cambias, mi ama y señora. Ahorita vengo, estúpido. No, 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 no. 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 No, 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 no. Elizabeth voló. The fly, far away. Ella voló... In the sky... Por toda la noche... In the moonlight... Ella era... Moonlight... Girl... Era la chica de la luz de luna. Y entonces... Llegó al palacio de Albert, como era un murciélago... Imperceptible, quien se iba a imaginar. Había cruzado los aposentos del increíble William. Y... Cuando entró... Se lo encontró roncando. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Esas gominolas XL estaban muy deliciosas, Dios mío! ¡Ah, Dios mío! ¡Ahora sí, Albert! —Esa noche serás mío —decía la duquesa ya cuando estaba muy cerca de ese triple papasote. —Claro, ella quería lo mejor para ella. Yo creo que quería transformarlo en vampiro para que viviera con ella por la eternidad. —¿De verdad, Alfred? —Sí, así es, pequeña. Pon cuidado. —¿Entonces? —Pero, Alfred, tengo miedo. —Ves, pues abrázate a mí, pequeña. Abrázame. —No me toques por ahí, pequeña. No seas mañosa. —No, Albert, es que estoy asustada. Pequeña. Bueno, está bien, te sigo contando, pequeña. Entonces ella tenía como una especie de poder telepático y como que pudo abducir a Albert de cierta manera. Ella repitió estas palabras. —Abduzcan, abduzcan, abduzcan —dijo ella así como tres veces. —Dios mío. —Y se había destransformado y ya estaba la demicela. —¿Qué ocurre? —Cuando Albert abrió los ojos, descubrió que había una mujer muy bella. —Pero se fijó bien que tenía colmillos e intentó moverse desesperadamente, pero no pudo. Era como si le hubiera dado parálisis del sueño, pequeña. A él no podía moverse. Y ella se acercó a él. —Y cuando estaba muy cerquita de él, le dijo unas bellas palabras al oído. —Le dijo... —Si fuese guionista, serías la protagonista de todos mis guiones. —Desde el día que te conocí, mi corazón volvió a latir. —Ahora, he vivido muchos años, pero ningún año había sido tan importante para mí desde que te conozco. —Si el mundo se acabase en dos días, solo pediría una cosa. —Pasarlo contigo. —Esta mujer, ¿qué me está haciendo? —Siempre permanecerás en mi recuerdo. —¿Qué sientes al ser la persona más perfecta del universo? —Dios mío, es que no me puedo mover. —No, déjame, pequeño, déjame. —Esta muchacha me va a enterrar esos colmillos. —¡Ay, Dios mío! —Como un pelotito de encima, George. —¡George! —¡George! —¡Ayúdame, George! —¡Me están haciendo algo! —¡Me están abduciendo, mi gordito! —¡No me voy a parar! —¡Esto es peor que el parálisis del sueño! —¡Auxilio, George! —¡Auxilio! —¡Ja, ja, 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 ja! —Si me pagaran por soñar contigo sería millonaria. No es tu sonrisa la que me vuelve loca. ¿Cuántas personas han pasado por mi vida sin marcarme? Pero luego llegas tú y lo cambias todo. En tantos años, es la primera vez que veo a un hombre... Como tú Quiero que cuando seamos ancianos Un día me despierte contigo Y te diga, ¿ves? Te prometí que te amaría eternamente ¿Qué estás haciendo? ¿Tú quién eres? ¿Cómo te llamas? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué quieres de mí? Suéltame, me estás lastimando No me sangres, mi sangre es mía Esa sangre sabía a ¡Oh, Dios mío! Era una sangre dulce Pequeña, suéltame Mi nombre es Elizabeth Y nunca me olvides Mi pequeño ángel Esta bella chica Era casi como un espectro Cuando la luz de la luna Reflejaba su cabello El cabello de ella Cambiaba de tonalidad Uno pensaría que fue que se pintó el cabello Pero simplemente era la tonalidad De la luna llena Y también cuando Bueno, a ella no le podía dar el sol No digamos que el sol Porque esa es otra historia Te voy a guardar en mi cofre de tesoros Para que no te marches nunca No pequeña, no me robes toda mi sangre Me voy a desmayar No me hagas eso, por favor Y esta vampireza También tenía muchas ganas De estar con un hombre Así que le bajó los pantalones A William Albert Andry Y rápidamente Albert se puso como un rascacielo Porque ella estaba acariciando Con sus uñas largas Todos sus pectorales Y sus abdominales marcados Todo su cuerpo Y Albert no pudo evitar Ponerse como un rascacielo Dios mío Bien sabe la luna Cuántas noches me ha pasado En vela pensando En cómo enamorarte De ti me gustan Hasta esas cosas Que no soporto de los demás Pecho ángel No, vampireza, no Ella le quitó los pantalones A Albert Y se sentó en él Ay, Dios Pequeña, ¿qué estás haciendo? Albert ¿Qué pasa, pequeña? Déjame seguir la historia Ella Abusó de ese señor Así como lo hizo Janice Moon Contigo Es como una especie De resentimiento Que tienes hacia ella O quieres desahogarte Simplemente No, pequeña Es una historia de terror Te la estoy contando Ah Bueno, pues sigue Síguele Bueno Entonces ella se estaba Estaba introduciéndose en él Y se mecía de un lado a otro Dios mío Dios mío No, por favor No Bella damisela No, Elizabeth Por favor Elizabeth No Dios mío Albert quedó inconsciente Y la bella damisela Elizabeth Saboreó el néctar De sus pasiones Con Albert Andrew Entonces Albert llegó al éxtasis Y ella disfrutó Como nunca antes Era una mujer selectiva No iba a estar Con cualquier hombre Solamente iba a estar Con su bello Ángel adorado Cuando George Llegó Ella voló Como un murciélago Hay quienes decían Murciégalo Pero Ella en esta historia Se llama murciélago Dios mío Eso es impresionante Eso mejor dicho Ella volaba Con unos colmillos Y con unas alas Muy grandes Hay quienes Llamaban a esos Chimbilé Otros Murciélago Y bueno Eso volaba así De manera siniestra Por todas Por todas Las calles oscuras Hubo un loco En la calle ¡Ay! Un murciélago ¡Uy! Güema Y le lanzó Una piedra Al murciélago Dios mío La piedra La piedra le alcanzó A impactar Y alguien en la calle Alcanzó a lastimar Y se fue para Su castillo Un poco herida Mi señora Volviste Estaba muy preocupado Por ti Tú casi nunca Sales del castillo Y me preocupa Que pueda pensar Contigo La verdad La gente Nada más Que sepa Quién eres Y cómo eres La verdad De intentar Hacerte daño Te lo garantizo ¡Ay! Me hirieron Me dieron una pedrada ¿Quién? Mi señora ¿Quién? Un loco En la calle No sé Borracho Estaría por ahí Pero Bueno Hay gente Que no les gustan Los animales Es que Convertirse En murciélago Es bastante Llamativo Además El murciélago Es una criatura Poco comprendida Tú lo sabes Mi señora Lo sé Igor No digas Sandeses Pero Mi señor Mi preciosa Señora Ella Por favor Elizabeth Ama mía Y tú sabes Que tú eres Importante Para mí Lo sé Pero ¿Tú cumpliste Tu objetivo Mi señora? Así fue Fue una noche Espectacular Estuve con un hombre Que quiero que sea Mi esposo Por siempre No te preocupes Que pronto Las cosas Se irán dando En la mansión En la mansión de Albert De Albert Del señor Este ¿De ti? No Pequeña Del tipo Que te estoy contando Ah Dije que se llamaba Albert ¿No? Sí Albert Pero no soy yo Ah Bueno Bueno y como te Sigue diciendo George Llegó asustado A mirar Que le pasaba A su amo Porque había Escuchado Los gemidos Y Mi señor ¿Qué te sucedió? George 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 Albert ¿Qué te ocurre? George Pequeño Acércate un poco Pequeño ¿Qué te ocurre Albert? Tienes los ojos rojos Y te están saliendo Como colmillos Pequeño Ven Acércate Pequeño Ven Que no te voy a hacer Ven Que no es para eso Ven Dios mío Queda de quieto George Quédate quieto Que para eso te pago Dios mío Qué trabajo tan difícil este No Quédate quieto Pequeño Y Albert Ya se había transformado En un vampiro Y Le dijo A A su mayordomo Que bueno Que su nueva tarea Era que se quedara quieto Para que le chupara la sangre Dios mío Pero qué clase de trabajo Es eso George Ya había hecho suficiente Con su dignidad Para Peglar esas piedras Y chocarlas Para hacer fuego Bueno pero Esta es una historia ficticia Él estaba chupando La sangre A George Tu sangre Es como medio rancia Tu sangre Es como medio rancia George Mi señor No me saque más sangre Porque es mi sangrita De pronto me desmayo Mi señor Además pues Pues usted no me está pagando Mucho que digamos Ah Pequeño Apenas ni siquiera He completado Un litro de sangre Ya empiezas a llorar Por tu salario Ven a ver Qué buena sangre George Ahora sí salió La parte dulce Mi señor Pero Nada Que para eso te pago Queda quieto Ay Dios mío Pero qué trabajo Es este Bueno Hasta luego George Voy a buscar La mujer Que me hechizo Albert se ve Volando Por Esas Oscuras Calles Y se encontró Con el loco Que estaba Con la novia Loca En la calle Ay No que porquería De murciela Le tiraban piedras Pero él la supo esquivar Con astucia Como una pantera De campeonato Dios mío Eso fue impresionante Se jugó al ver Tiene una afilidad De pantera Y mejor dicho No que le pegaron Las piedras Y se escapó Volando Volando Cantando Y llegó Al castillo Elisabeth Pequeña Me cambiaste Incluso La voz Pequeña Me transformaste En un vampiro No es justo Pequeña Así es Albert Porque yo te quería Solo para mí No No hagas eso Por favor Tú ya estás Como el de un vampiro Y ya no hay vuelta atrás La única manera Es que acabes con tu vida O quieres que te clave Una estaca No pequeña No clave ninguna estaca Mira estos colmillos Que me has dejado Están pequeños Todavía Todavía Te falta En una semana Los tendrás En su máximo Esplendores ¿Me hundiste? Y ahora ¿Qué voy a hacer? Bueno De ahora en adelante Solo vas a querer Comer sangre Pero a mí me gustaba Mucho comer pollito asado Y carnita Y pescadito No No Albert Ya no te va a gustar eso Ahora solamente vas Y me gustaban mucho Las gomis No las equis Eso niño Ahora eres mío Mi bello ángel Pero Elizabeth ¿Por qué me hechizaste Sin mi consentimiento? Porque si te lo hubiera preguntado No hubieras querido ¿Sí o no? No pues no Yo qué quería No quería ser vampiro Bueno pues lo eres Oh Eh Bueno Pues Pero es que acaso Tú quieres ser mi esposa ¿O qué? Pues sí Quiero ser tu esposa Oh Dios mío Esta cosa se Albert Tú me estás haciendo dar celos Con esa señora Elizabeth Eh Candy Es una Es una historia Fíjame que yo termine La historia de terror The Terror Rides of Nibigood Ah Bueno está bien Entonces Como te iba contando Candy Él se fue convertido En un vampiro Y Pues ella era una vampireza Y Pues bueno Albert le preguntó Que 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 bueno ¿De dónde iban a obtener la sangre? ¿Dónde la iban a obtener? Pequeño Pe Pequeño Y entonces ¿Dónde tendré la sangre Para comer? No te preocupes Mi bello ángel Mira Por ejemplo Yo tengo un primo Que también es vampiro Pues es un vampiro De clase baja Nosotros somos De clase alta Vampiros de clase alta Pero él come de clase baja Y le chupa la sangre A las vacas Ah Tengo Un sobrino Que le di en puerco Él coge las gallinas Y le chupa la sangre La gente le echa la culpa Es que Al chupacabras Pero no Eso es mi primo Ah Dios mío Yo pensé que Sí Sí Si has escuchado Por ejemplo En México En la tradición En la cultura Se habla mucho Del chupacabras Pero no Es mi primo Ah Dios mío Yo no sabía Que era tu primo El de esas Alguien tenía que hacerlo ¿Sí o no? Pues sí Pero nosotros Como somos De clase alta Nosotros le chupamos La sangre A nuestros mayordomos Dios mío ¿Cómo? ¿Cómo? A nuestros mayordomos Dios mío ¿Cómo así? Pequeño ¿Cómo así que a nuestros Mayordomos? Sí Bueno Nadie dijo que eso Tenía que hacerse La gente por lo general Busca chupar la sangre Por ejemplo A más personas Pero yo Ah Yo tengo aquí Por ejemplo a Igor Yo lo dejo por ahí Él me trae arañas Y serpientes Me las como Pero a veces Cuando me da mucha sed Yo pongo a Igor ahí Y le digo que Quieto en la mesa Y él tiene que aguantarse Porque yo soy la ama Y señora de él Ah Pues yo tengo Un mayordomo Se llama George Y bueno De pronto Quiere que yo Le pueda incrementar Su salario Para que me deje Chupar su sangre De vez en cuando Así es Pequeña ¿Está bien? Así es Pero recuerdo una cosa Ni tú ni yo Podemos chuparnos La sangre Entre nosotros mismos ¿Por qué pequeña? Porque yo ya te convertí En vampiro Y si lo hacemos Como somos De clase alta Entonces Sería casi como Chupar veneno ¿Sí? Ah ¿De verdad? Sí Tráete a tu mayordomo Para que sea tu Tu cena Bueno Está bien pequeña Ya vengo Ya vengo pequeña Albert se fue volando Como murciélago Hasta la mansión Y se transformó Nuevamente en Albert Y le dijo George George No me gruñas Por favor No te estés transformando Mi señor Es transformado En vampiro También Bueno Pues que viene Empaca las maletas Porque nos vamos A vivir al castillo Con Elizabeth Pequeño Vamos Tú ya te puedes Transformar en vampiro ¿No? Voy a intentarlo Dios mío Te transformaste En una rata Bueno No tengo la culpa No importa Yo en murciélago Te cargo Mis piernas Se fue volando William Albert Rundrie Con George Estaba atrapado En sus garras En sus piernas De vampiro Y bueno Iba llegando El castillo Dios mío Eso fue impresionante Eso llegaba El castillo Bueno George Dime mi señor Te presento a Elizabeth Ella será Mi futura esposa Y la duquesa De este castillo Mucho gusto Mi señora Te presento a Igor Él es el mayordomo De Elizabeth Mucho gusto Señor George No se fije En mi aspecto Físico Pero es que Es lo único Que yo tengo Y yo quiero Mucho a Elizabeth Porque ella es Como mi ama Ella es mi ama No hay problema Señor Yo también le sirvo Mucho a William Albert Rundrie Siempre le he servido Yo soy su mayordomo Y su mano de derecha En negocios Y demás Está bien Bueno pequeño George Te voy a explicar De qué consiste Ahora tu nuevo trabajo Dime Ahora yo te voy a chupar La sangre Cada fin de semana No Mi señor Me duele No te preocupes Pequeño Que yo Lo voy a hacer Indoloro Mira Haremos la manera Pero todos los viernes En la noche Te voy a chupar La sangre No Yo No quiero Bueno Bueno Y la paga ¿Cuánto será? Te estaba dando Diez mil Dólares Mensuales ¿No? Vamos a dejarlo En veinte mil Dólares Mensuales ¿Te parece pequeño? Para lo que vive Un mortal Bueno Ahora viviremos Eternamente ¿No? Pues Hay quienes dicen Que los vampiros Viven mil años Otros una eternidad Depende Solo que Si nos llega El sol Nos quemamos ¿Oyeron? No vayan a dejar Que el único El único Que puede recibir El sol Ahorita Es Igor Porque Igor No es vampiro Pero pequeña Porque George Se transforma En una rata Bueno Esos son los instintos De sus más bajas pasiones Él se transforma En rata Porque a lo mejor Pues tiene Sentencia ratunesca Ah Bueno Eso lo explica Todo Pues sí Como él es de clase baja Puede ser transforma En lo peor Ni alas tendría Ah Está bien Eh George Ya tengo como hambre Pequeño Pero mi señor No Mi señor Nada Ponte en la mesa Pero Ponte en la mesa Y ponte una manzana En la boca Pequeño Bueno Ya se apó Los veinte mil dólares George Agosto Dios mío En la mesa Y Albert Pelosos colmillos Más suave Albert Porque es que me duele El cuellito Bueno Pequeño Más suave Albert Te quiero decir una cosa No te vayas a pasar De los dos litros O un litro Porque lo matas Y le puedes quitar Toda la sangre Por eso Por lo menos Tienes que darle tiempo Para que recupere su sangre Por eso Una vez Una vez A la semana Al viernes ¿No? Si así es Con eso Quedarás saciado Toda la semana Bueno Pequeño No hay problema Con eso George Sigue Ponte una manzana En la boca No te No te distraigas Así Igor Igor Dime Mi señora Ponte tú también Ponte Pero mi señora Nada Nada Ponte Igor Que también tengo mucha hambre Pero mi señora Nada Ponte Igor George E Igor Estaban en la mesa Los dos Mirándose El uno al otro Y Dios mío Eso fue impresionante Eso fue real Yo estuve ahí Yo pude confirmarlo Es que mejor dicho Tengo la certeza Es que eso fue increíble Ustedes casi no salen De sus casas Por eso no saben Nada de la vida Pero mejor dicho Eso fue impresionante Y Estaban En la mesa Acostados los dos En posición Con manzanas en la boca Mirándose los dos Mutuamente Mientras Albert Chupaba Pum El cuello De su mayordomo George Y Elizabeth Chupaba el cuello De Igor Solo que Igor Estaba muy feo Parecía El jorobado De Notre Dame Dios mío Es muy impresionante Pero ella no le daba asco eso Ella solamente le gustaba La sangre de él Y Se miraba a Igor Con George Con el tiempo Te acostumbrarás Y George No No hay problema Creo que ya me estoy Empezando a acostumbrar Y Es como hasta Placentero Que me chupen la sangre Mmm Veo que te gustó Pues sí Eso es como interesante ¿No? Pues una vez te acostumbras Tú mismo le pedirás a tu amo Que te chupe la sangre Un día yo le dije a mi señora Mi señora Quiero que me chupes Quiero que me la chupes Y ella mejor dicho Te puso brava conmigo Porque dijo Ay yo no te ¿Qué te estás pasando Desgraciado Cochino Inmundo? Digo que me chupes La sangre Mi señora Ah No te pases de listo No Mi señora Digo que quiero Que me chupes La sangre Y así fue Ya me acostumbré Y ahora me gusta Que ella me chupen La sangre Pues yo creo Que también ya Me está gustando Que me chupen La sangre Y Albert Vampiresco Con Elizabeth Su esposa Vampiresca De cuentos de hadas Se casaron ¿Qué pasa pequeña? ¿Qué pasa? Eso fue lo que más me dio miedo de la historia Albert ¿Qué pequeña? Pues de que Ese Albert Se casó con ella ¿Y por qué? Pues es que Él eres tú ¿No? Y tú solo eres mío Ah Bueno Qué bueno Haberte asustado Pequeña Por si se me pasó Decírtelo Por si no me oíste Candy Por si no lo tienes claro O por si necesitas Escucharlo Te amo pequeña Cuando te conocí No eras nadie Y ahora Lo eres todo Pequeña Te quiero Y por mucho Que nos intenten separar Nadie lo cambiará Nada lo cambiará Pequeña Esos pequeños momentos A tu lado Son recuerdos eternos Para mi alma Y No sé qué es lo que nos depara el destino Solo sé que quiero vivirlo a tu lado Pequeña Prefiero un momento contigo Que una vida sin ti Pero voy a confesarte algo ¿Te parece Candy? Dime Albert Tú me pusiste el Magnífico Y Muchas chicas No sé cómo lo hicieron Si se enteraron O fue casualidad Para Que la casualidad Fuera dada Pero Me llamaban el Magnífico Debido al tamaño de mi miembro Así es Así te puse el Magnífico Eso que tienes tú Es descomunal Ni la tribu de los cachuchos Ni Ni la tribu de los cachuchos Dios mío Los cachuchos Los extraño Ellos se quedaron en África Ellos me extrañan Habíamos criado Un cerdo muy pequeñito Y una tigrilla Pues La vida de África es así Y bueno Pequeña ¿Cómo te sigo contando? ¿Cómo te sigo contando? Las chicas Me decían el Magnífico Por el tamaño de mi miembro Candy Y tuve novias Bastantes Me pagaron mal Todas te lo he dicho Pero Pero tuve bastantes chicas Y a Todas se les daba Por decirme El Magnífico El Magnífico Me decían Ay tú eres el Magnífico Así Dios mío Y ya no sabían Qué hacer con un tamaño Descomunal Y yo tampoco Quería lastimarlas Candy Pero Esa es la historia ¿Me la contarás? Como todo lo que me has contado Te lo voy a contar Candy Vámonos Ya había amanecido Recogieron sus cosas Te lo voy a contar Candy Antes del matrimonio ¿Quieres casarte conmigo Pequeña? Mañana te doy la respuesta ¿Sí? Mira pequeña Ven acá a mi casa Mañana Bien vestida Báñate bien Perfúmate bien ¿Y si no es que no me baño? No Bueno No, no, no Lo que quiero decir Es que te bañes muy bien Y que Te eches bastante loción Simplemente para que estés Lista Tú siempre existes donde quiera Pero existes mejor Donde te quiero Entonces pequeña ¿Vendrás mañana? ¿Cómo no voy a buscarte Si te extraño? ¿Cómo no voy a soñar contigo Si te pienso todo el día? ¿Cómo no voy a besarte Si te amo, Albert? Bueno pequeña Entonces mañana te espero acá Me dices Si te quieres casar conmigo Y punto Si dices que sí Nos casamos mañana mismo Si dices que no Simplemente vienes Te comprenderé Y si no quieres nada más No hay problema Pero si quieres seguir conmigo Podremos ser felices De aquí en adelante Así es Albert Entonces Vamos a romper la tercera pared O la cuarta pared Espectadores Mañana O sea en el próximo capítulo De Candy Candy Titulado El Magnífico Sabremos si yo le digo a Albert Si me quedo con él o no ¿Ustedes qué dicen chicas? ¿Digo que sí o que no? Él es muy lindo y tierno y todo Pero Pero no puedo ceder No puedo caer en las más bajas pasiones Porque Pues Todo no es tan fácil en la vida Entonces En el próximo capítulo de El Magnífico Descubra ¿Qué sucedió con todas las chicas Que Albert Con las que él había estado Y todas le habían dicho que él era El Magnífico Y ¿Qué sucedió con Candice White André? ¿Será capaz de decirle a él que sí? Le dirá que no Y quedaremos viendo un chorro de babas Y Simplemente esa historia queda inconclusa Y simplemente ella le dijo que no Y fin de la historia Y todos Tristes Espérenlo en El siguiente episodio de El Magnífico Narrada por su triple papazo De Rambomate Robocop Cheyenne ¿Cómo la ven?